Nosotros tenemos presentados y licitadas, licitamos 17 grupos de viviendas en distintas localidades de la provincia que salieron de manera favorable, es decir que las empresas licitaron de acuerdo al monto máximo y 9 licitaciones que quedaron desiertas dentro del marco del programa Casa Propia Construir Futuro que es un programa con fondos nacionales que debían llegar a la provincia. Estamos en la instancia en que las viviendas que están licitadas y las empresas estaban en condiciones de firmar los contratos que es la etapa siguiente después de la licitación. En ese momento, hace unos meses atrás, nació un cambio a las condiciones y en vez de dar un 20% de anticipo financiero como estaba explicitado en el pliego que las empresas firmaron digamos, es un 10% y cambia la cantidad de meses que eran entre 12 y 18 meses la construcción de las viviendas los plazos los hacen más cortos en 8 meses. Estas dos condiciones hacen prácticamente imposible que las empresas puedan aceptar esta situación de contrato. Entonces nos encontramos ante, concretamente pedimos, fue todo un transitar digamos de una negociación con la provincia para ver en qué términos la provincia podía adecuar, subsanar llamamos nosotros estas diferencias producidas desde lo económico y en los plazos que eso constituía y si bien hicimos varias propuestas y acercamos algún tipo de solución a las cuestiones que más les preocupaba a la empresa, consideran que resultan insuficientes sobre todo principalmente por la situación económica a nivel nacional, la situación inflacionaria que hace prácticamente imposible que uno pueda planificar una obra en este contexto, en estos tiempos, con el agravante faltante de algunos materiales y al reducir los plazos de obra muchas veces es imposible hacerlo en términos, realmente imposible en términos de la construcción, que tiene sus plazos y cada rubro tiene su tiempo y es imposible bajarlo. Es por esto que en esta instancia estamos con las empresas que ya lo han puesto por escrito manifestando precisamente esto que estoy diciendo y que no van a aceptar las condiciones que pone en acción que fueron cambiadas de una manera arbitraria, digamos, y pone en riesgo la construcción de las viviendas en Río Negro. La Patagonia tiene costos de construcción mucho más altos que el resto del país, estamos más cerca de lo que es Chubut y sin embargo tenemos, bueno, el monto, esto es expresado en UBIS, un monto muy inferior a lo que están haciendo las viviendas en Chubut y consideramos que eso fue el principal obstáculo desde sus inicios. Entonces, desde provincia hicimos todos los esfuerzos para tratar de cofinanciar, es decir, que la provincia aportara parte de esa construcción de las viviendas y logramos en la segunda licitación, porque hicimos toda una primera tanda que quedaron todas desiertas, en la segunda licitación incorporamos el componente de la infraestructura hasta un 30%, es decir, que ahí, bueno, logramos que las viviendas se licitaran bien. El segundo paso que fue a fines del año pasado, que es lo que nuevamente modifica Nación, que era un anticipo financiero para que las empresas puedan comprar los materiales y ganarle un poco la inflación, era del 20% y se lo bajaron al 10%. Entonces, bueno, este cambio de condiciones realmente hace imposible que esto se pueda cumplir y en esta situación en la que estamos, con un riesgo importante en cuanto al futuro habitacional en general, porque nosotros explicamos siempre a Nación que trabajamos con cooperativas, con entidades intermedias. La provincia no posee tierras propias provinciales en los grandes ejidos urbanos. Entonces, nuestro mayor aliado y lo que siempre vinimos trabajando de manera conjunta con las cooperativas y entidades intermedias, sean gremios, sindicatos, inclusive los municipios, es que ellos aportan la tierra y por eso les pedimos a las cooperativas que aportaran su tierra para poder construir las viviendas.